Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vengo con el Aichin Responde, y para los que no conocen todavía qué es esto, es una lectura de Plum Blossom Divination, o el Aichin, que en lugar de tirar las varillas, en lugar de tirar las monedas y leer de un libro, se leen los hexagramas a través de una pregunta de una persona. Voy a compartir, compartir, compartir. Vamos a compartir acá. La pregunta de la persona fue, ¿cuál es el aprendizaje? Con mi pareja. Quería saber qué es lo que tenía que aprender con su pareja. Y mira lo que podemos ver. La persona tiene un hexagrama que es Li y Sale-Cham. Entonces los dos conforman a la pareja, ella sería fuego y él es madera, o sea que él nutre al fuego. Se agota, pero nutre al fuego. Entonces el hexagrama 21 es un hexagrama tribal que quiere matrimonio, quiere pareja, quiere convivir en familia, ¿no? Juntos, armar así una familia. No quieren vivir separados, quiere vivir juntos. Todos los hexagramas que son tribales. Tienen que aprender juntos, aprender a controlar las ganancias. Los dos son muy bastadores y bueno, los dos tienen que aprender a controlar lo que ganan, ¿no? En el transcurso de la relación se viene el agua y la tierra. O sea que en el transcurso hay como un cierto lodo que puede ser de no entendimiento, que genere ansiedad por la comida y actitudes que provocan. Y eso, ¿qué quiere decir? Este es un hexagrama manifestador. O sea que es muy individual. No le gusta dar explicaciones, o sea que en el transcurso de esta relación, como que cada uno tiene que aprender a construir esa relación de independencia que tienen los dos. Esto puede generar una ansiedad por la comida y a veces uno quiere cuidarse la comida y el otro no. Y estas actitudes provocan, pueden provocar que uno fume, el otro deje de fumar, uno coma carne y el otro no quiera. Y son actitudes provocativas hasta que se acomodan, ¿no? En una relación. Porque al ser un hexagrama manifestador este, que es el recorrido, es un aprendizaje a unir algo que un hexagrama manifestador no puede. Porque es una energía, no es algo que uno quiera o no quiera. Es la energía. Es como, vos tenés una canilla de agua caliente, no podés pretender que salga agua fría. Sale agua caliente. Entonces, lo que dice de esta relación del aprendizaje, ¿no? Este es el transcurso. Pero en el aprendizaje, 30 es un hexagrama fuego a fuego. Hay dos caballos. Es un autocastigo, pero ese autocastigo los va a llevar a deseos. Ellos se desean, tienen un buen... Es un hexagrama abstracto, 30 voy por ahí. Un hexagrama abstracto necesita de la experiencia, de chocar, de convivir, necesita experiencia. No es desde la cabeza, sino desde la experiencia. La experiencia del poder del tacto, de poder saber que la experiencia la viví y no la pensé. Por eso estos dos caballos pueden chocar, pueden tener deseos, deseos de estar juntos, deseos, buenos deseos. A veces el autocastigo es el exceso de deseos, el hambre de cambios que tienen los dos, de cometer errores. Pueden cometer errores, pero este hexagrama dice que reconocer los sentimientos. El hexagrama 30 te enseña a reconocer. Si vos los reconoces y sabés dialogar, los vas a poder comunicar. Este hexagrama de acá abajo es el hexagrama que hace el nacimiento de esta relación y es el hexagrama 19. Y acá lo puse. Es el hexagrama como nacimiento, concepción de esta relación. La relación es un hexagrama tribal, o sea que sí puede ser una relación estable, en pareja, a pesar de que en el transcurso pueda ser un poco independiente. El hexagrama 19 habla de aceptación. Los dos, las dos personas acá, tienen que aprender el aprendizaje. Es aprender a aceptarse. Y para aprender a aceptarse hay que soltar esa codependencia que pueden tener las parejas, uno de otro. Cuando uno aprende a ser independiente es porque se conoce, se descubrió y se aceptó. Entonces juntos pueden construir una relación estable. Así que esta es lo que uno vino a aprender en esta pareja, que me preguntaban, voy a dejar de compartir, que me preguntaban, y bueno, para que los que no conocen de la I Ching, esta es una de las lecturas que se puede leer, se puede leer la vida de una persona, se pueden hacer preguntas, se puede saber de todo, relaciones, salud, lo que sea. Si necesitan sacarse alguna duda, acá abajo les dejo el mail, y para las consultas lo mismo, pueden usar el mismo mail para comunicarse conmigo. Gracias por estar ahí, seguimos con otro I Ching, descubriendo, descubriendo lo que se viene de la vida. Chau, chau.